Maestro, como usted diga ahí entonces, ahí está con un caracol, con un pututua, tienen también ahí un pututu, un caracol que llama también, importante ese caracol, que se llama en las comunidades para las reuniones importantes, hoy se hacen presentes. Vamos, como usted diga Maestro, toda la sangre es para ti. La sangre es para ti. La sangre es para ti. Y así se hacen presentes los alcaldes de la comunidad de Taray, Jalcancha, Patacalcha, Huilo. La sangre es para ti. 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 A tu pututua, matagallari. ¡Cinco! 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos con el 5 y esta danza ceremonial del distrito de Oya y Taitambo, señores. La provincia de Urubamba, departamento del Cusco. ¡Eso! ¡Vamos con ánimo, vamos! ¡Es la fiesta del carnaval! ¡Es la fiesta del carnaval! ¡Vamos con ánimo! ¡Un aplauso que se escuche fuerte! ¡Por toda Avenida Prat! ¡Un agradecimiento con todo el cariño, con todo el amor para nuestros hermanos del Perú que no han querido venir a visitar! ¡Y el aplauso del público que se escuche hasta el Cusco! ¡Sí, señores! ¡A esa maravillosa ciudad de los Incas que se escuche nos han traído parte también de todo lo que es su música, su danza! ¡Estamos conociendo, estamos aprendiendo, valorando todo lo que es nuestra identidad! ¡Así que, continuamos! ¡Arriba, arriba! ¡La fiesta del carnaval sigue! ¡Eso! ¡Eso fue! ¡A la fiesta del carnaval sigue! 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 Conociendo el Sincubi, que consiste en derribar unos postes adornados con flores con unas bolas de maderas, denominados Cuyata. Y participan en ellas todas las autoridades. El que derribe la mayor cantidad de postes será el ganador y aquel año será de abundancia, prosperidad para su comunidad. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos del Cusco que nos trajeron esta importante expresión cultural y conociendo también cómo se relacionan las comunidades y sus autoridades. ¿Qué viene a continuación, Jota? Seguimos pasándolo muy bien en este carnaval andino. Todo el mundo bailando, ha llegado más público aquí a la avenida Arturo Prat frente a Cabancha. Esto está repleto, repleto de gente que vienen a ver a cada una de las agrupaciones que pasan por este sector de la ciudad, donde es la fiesta. Donde hoy comenzó esta fiesta. Y estamos junto a la periodista de la ilustre Municipalidad de Iquique, Prensa Digital, Belén Pavés, con otro invitado. Belén. Sí, bueno, en este momento estamos con un representante del Centro Cultural y Social de Representantes de Perú, acá en Iquique. Una fusión de distintas agrupaciones con la típica danza de los Tinkus. Claro, buenas noches. Esta danza es del Cusco, de Yontaytambo, donde se celebra todos los años el 24 de junio la fiesta del Interrail. Oiga, y cuénteme sobre el baile, sobre la presentación que ustedes acaban de ver. Bueno, esta danza es ancestral. Esto viene ya más de 500 años antes.